Buenos días, me llamo Daniel, hoy voy a presentarles un nuevo programa en la DEX en el aire. En esta ocasión celebramos el día del libro con un recital poético. Los alumnos y alumnas de primero la SOB hemos estado trabajando la poesía y en concreto el haiku. El haiku es un poema breve de origen japonés. Está formado por una sola estrofa de tres versos que nos riman entre sí. Cada uno de nosotros ha escrito dos haiku. Uno de tema libre y el otro relacionado con el problema que ocasiona el uso abusivo del plástico en la naturaleza. ¿Por qué el segundo haiku habla sobre el plástico? Porque nuestra clase forma parte del proyecto COS Plástico del que ya me voy a hablar. Paso a presentar a los compañeros y compañeras que van a recitar sus haiku. Cada uno de ellos leerá sus dos haiku. Primero el de tema libre y luego el del plástico. Yo seré el último en hacerlo. Esperamos que sea desagradable. Ainhoa, Ayose, Borja, Doménico, Arón, Lucrecia, Manuel, Pedro, Sara, Samer, Victoria y yo, Daniel. Aiku, Tema Libre. Estoy como tu árbol, verde, para días felices. Aiku, naturaleza y plástico. Los peces blancos en el mar negros están. El plástico debe morir. Aiku, Tema Libre. Al cerrar un mundo de colores. Al abrir una realidad paralela junto con una vida dura y gris. Aiku, naturaleza y plástico. Amigo de la humanidad. Dañino con la naturaleza. El plástico en su ser. Aiku, Tema Libre. Amanece rápidamente el cielo azul de nubes grandes. Aiku, Tema, naturaleza y plástico. Huyen los peces en este mar sucio con plástico inservible. Aiku, Tema Libre. El domingo es un hermoso verano. El lunes invierno. Aiku, naturaleza y plástico. El mar contaminado por los plásticos. Ya no puedo aguantar. Aiku, Tema Libre. Sobre las olas, el reflejo de la luna llena el alma. Aiku, naturaleza y plástico. La tortuga nada, la red la atrapa. En el mar de plástico. Aiku, Tema Libre. Sobre los tejados pasa como un sueño también la luna. Aiku, naturaleza y plástico. Las hojas caen, el árbol crece, el bosque se queda igual. Aiku, Tema Libre. Un monte verde lleno de lava y una esperanza alegre. Aiku, naturaleza y plástico. El mar plastificado vertedero natural, antes mar cristalino. Aiku, Tema Libre. Aiku, Tema Libre. Las hadas vuelan en el bosque de lazos con mariposas. Aiku, naturaleza y plástico. Brix y plástico, llenando nuestro planeta hasta el final. Aiku, Tema Libre. El olor del popurrí en mis oídos. Aroma en el viento. Aiku, naturaleza y plástico. La naturaleza descansa, el mar respira de tu plástico en conciencia. Hasta aquí el recital poético de Aikus. Gracias por escucharnos. Nos vemos en Adex en el aire. La radio digital educativa del ISAD. La radio digital educativa del ISAD.